Compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento, encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura, solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir, no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional. ¿Y qué tal amigos cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno amigos estamos con el cuarto capítulo de modo carrera con Mazatlán, vamos a subir la dificultad, vamos a entrenar a los jugadores porque ustedes me han comentado que esto les va a ayudar con la soltura así que dejen termino los entrenamientos y nos vemos en un momentito. Bueno ya hemos concluido los entrenamientos, ustedes me comentaban en el video pasado que si yo lo hacía en automático los próximos que yo simulara iban a terminar igual, entonces creo que está bastante bien, hemos terminado la mayoría en A, así que pues vamos a enfrentar nuestro primer compromiso del día amigos. Nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a Rayados de Monterrey en esta jornada, llevamos 8 jornadas, 19 puntitos a solamente uno del super líder que es Tigres que de hecho fue el único club que nos ha derrotado. Igualmente notamos un poquito fácil el clase mundial, lo subiremos a Legendario, vamos a ver si tenemos suerte amigos jugando ya en Legendario, veamos qué tal nos va contra Rayados de Monterrey. Bueno si viendo ahorita aquí que simulamos los entrenamientos en efecto nos ha subido la soltura, así que pues vamos al compromiso amigos contra Rayados. También antes de que comience el partido les quería mostrar que teníamos unas fuerzas básicas, yo ya he subido a dos jugadores al primer equipo. Tú cuando inicias un modo carrera en FIFA 21 en automático ya tienes a tus fuerzas básicas y tienes un reclutador, en este caso pues lo vamos a mandar a nuestro reclutador, aquí mismo que monitorea mexicanos. Esto es lo único random que podríamos decir que pasa en modo carrera, que si bien está excelente que ya tengas fuerzas básicas, lo raro es por supuesto que hay de nacionalidades de todo tipo. No es como que tienes unas fuerzas básicas de mexicanos, sino que hay jugadores de todo tipo. Podemos ver que tenemos a Mosquera y a este Bajandam, uno es mexicano, el otro ni me acuerdo de dónde era, pero los dos tenían buenos potenciales. Podemos ver que Mosquera tiene 5 de movimientos hábiles, 4 skills, es medio izquierdo y pues su pierna buena es de izquierda. Me gustaría probarlo en esta ocasión como media por derecha, a ver qué tal nos rinde y meter a Brizuela pues como el revulsivo en el partido contra Rayados. Así que pues vamos a comenzar amigos este partido contra Rayados, a ver qué tal. Bueno amigos pues ya hemos modificado el nivel de los partidos, en esta ocasión pues ya le pusimos que queremos jugar en legendario y en pantalla pues abajito de la hora les estará apareciendo. Pero nosotros vamos a nuestro primer compromiso de este cuarto capítulo. Como siempre un placer de estar acá Fernando, estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Bueno amigos pues de entrada así se siente la verdad que la diferencia entre esta dificultad y la otra. Vean Monterrey está tocando muy bien, están haciendo regates, amagues, los jugadores de Rayados están en un nivel impresionante. Pero bueno vamos a ver, vamos a ver si esas clases de FUT Champions nos sirven. Muy bien Ortiz, le queda Rocha, viene el Team Rodríguez. Vamos a ver si podemos armar el contragolpe. Se la pasa Mayada que le entrenamos los 5 de pierna mala. No me he fijado si ya le subieron la pierna mala o los skills a los jugadores. Uy nos equivocamos, nos equivocamos en el pase. Viene Maxi Mesa, Maxi Mesa, Alan Franco, Alan Franco, Alan Franco. No dejó disparar al holandés amigos, viene Mayada. Uy fuera de lugar, fuera de lugar, me he equivocado. Viene Rayados por banda derecha con Miguel Ayun nuevamente. Alan Franco vamos a ver. Uy se nos va la Ayun, no puede ser la Ayun y le queda Vincent Jensen. El holandés de Rayados nos anota el 1 por 0 al minuto 28. Nada que hacer cuando el toro pues le queda un buen centro. La Ayun la verdad que lo hizo bastante bien, quedó prácticamente solo su compañero. Y nos anotan el 1 por 0 amigos. Espero que podamos empatar antes del medio tiempo. Ya vamos en el 36, no hemos tenido muchas oportunidades claras. Veamos si en esta con Mayada. Mayada, Mayada se la pasa a Camilo. Camilo se la regresa a Rocha. Rocha, Rocha se la pasa a Mayada. Mayada para Camilo. Camilo se mete al área. Y con un amague nos quedamos solos. Frente a Hugo González. Y anota Camilo Zambezzo el 1 a 1. No queda mucho, pero mucho tiempo todavía. Veamos si podemos llevarnos esa victoria. Hagamos algunos ajustes. Uy, no me había dado cuenta amigos. Henry Martin ya tiene 5 de pierna mala. Camilo creo que no lo habíamos entrenado. El Tim Rodríguez ya tiene 5 de skills. Por acá vemos a Mayada que también tiene 5 de pierna mala. Creo que el Chino Huerta sigue igual. Según yo le íbamos a subir la pierna mala. Pero bueno, pues ya los entrenamientos están tomando frutos. No me había dado cuenta que ya han mejorado la pierna mala. Y los skills a algunos jugadores. Vamos a ver si el Conejito Brizuela igual. Sí, de hecho sí, tiene 5 de skills también el Conejo Brizuela amigos. Así que, pues está bastante bien. Vamos a ver si ahora ya sabiendo esto. Podemos hacer algo de mejor. Porque Rayados nos está queriendo bailar. Y nos quitan el balón, nos quitan el balón. Uy, amigos casi, casi. A ver, aquí viene el Chino Huerta. El Chino Huerta se la pasa al Tim Rodríguez. El Tim Rodríguez bailoteando, muy bien. Rocha, el Chino Huerta, se mete el Chino Huerta. Se mete el Chino Huerta amigos, el Chino Huerta. Mayada, uy, no puede ser. Se salvó Rayados amigos. Teníamos la delegana al minuto 88. Pero se ha salvado Monterrey. Hugo González lo hizo muy bien atajando. Y en el rebote Mayada la estrella en el poste derecho. Y ojo porque viene Rayados. Esto se tiene que acabar en cualquier momento. Pero viene Rayados. Viene Funes Mori. Viene Funes Mori. Se la regresa Craneviter. Ya van dos minutos. Tienen que acabar esto. Por favor, acabenlo. No puede ser. Uf. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que le queda Maximes amigos. No puede ser. 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 Ya sabía. Ya sabía. Era mucho tiempo. Casi cinco minutos de uno que habían agregado. Y ya sabía que Rayados nos iba a notar. Siempre pasa esto con el FIFA. Cuando ya transcurrió más de lo agregado. Y dejan la jugada por mucho tiempo. Es porque te va a terminar en gol en contra. Así que pues Rayados amigos. Se lleva la victoria de último momento. Minuto cincuenta. Ya prácticamente del segundo tiempo. Y nos ganan de último momento. Se viene la revancha amigos. Contrarrayados. Porque les vamos a robar a Sebastián Vegas. ¿Por qué? Porque nos ganaron en el cincuenta. Nada más por eso. Ni lo vamos a utilizar tal vez. Pero bueno. Vamos a seguir con el modo carrera amigos míos. Voy a poner otros entrenamientos a los jugadores. Ya vimos que a jugadores. Aunque sean un poco grandes. Si bien no se les suben los atributos con los entrenamientos. Si les mejoran su pierna mala. Y los skills. Por lo cual. Le vamos a aumentar los cinco. Bueno a cinco de pierna mala. A nuestro querido San Betzo. Por ahí a Henry Martin. Ya nos pusieron que tiene cinco de pierna mala. Pues vamos a subirle los skills. Tal vez muchos digan. Es que esto ya no es realista. Ni no sé qué. Pero bueno. Recuerden. Es un juego. Es un modo carrera. Diviértanse. Hagan experimentos. Prueben las nuevas cositas que han añadido. Para eso son. Así que sigamos ahorita. Modificando entrenamientos. Y vayamos al siguiente partido. Bueno amigos. Pues vamos con nuestro segundo encuentro. En esta ocasión será contra Juárez. Vamos a simular el partido. En dado caso de que. Que seamos requeridos. Pues estaremos entrando al partido. Ojalá que Mazatlán se pueda llevar esta victoria. Ya en el capítulo anterior. Si no mal recuerdo. Creo que simulamos algunos partidos. Ustedes ya más o menos vieron. Cómo son las dinámicas de esto. Así que pues vamos a ver. Y esperemos que anotemos un gol. Y no tengamos que intervenir. Minuto 60 amigos. Y a pesar de que Mazatlán tiene la posesión. Pues van empates. Entonces vamos a intervenir nosotros. En este compromiso. Vamos a armar una de esas contras. Que matan. A ver aquí viene Mayada. El velocista. Mayada se la pasa al Tim Rodríguez. Vamos Tim. Tenemos a dos. Ni modos que no. Ni modos que no. No puede ser Henry. No puede ser. Ya vamos en el 83 amigos. Tenemos que hacer algo. Viene Camilo. Camilo. Se la pasa a Henry. Henry. Cinco de pierna mala bro. Tiene cinco de pierna mala. Y no la pudiste colocar. No puede ser. No nos funcionó el tiro cruzado. Vamos a ver. Aquí viene Rocha. No. Yo creo que vamos a tirar. Bueno vamos a mandar el centro directo. A ver si logra rematar. Alguien. Pues desgraciadamente. Empatamos amigos míos. No se consiguió. No hemos comenzado de buena forma. Este cuarto capítulo. Una derrota de último minuto. Y un empate contra un equipo como Juárez. Que pues. Con el respeto del rival. Se tuvo que haber ganado ese compromiso. Si o si. Nuestro siguiente compromiso. Lo estaremos jugando. Contra Tijuana. Después de este compromiso. Siguen las chivas. Ese partido. Pues va a estar interesante. Ese sí. No lo vamos a jugar completito. Ahorita. Pues vamos contra los Xolos. Vamos a simular nuevamente. Y obviamente. Pues intervenir. Pero esperemos no rejarla. Como en el partido contra Juárez. Que tuvimos dos oportunidades importantes. Y no logramos marcar. Ya les había comentado esto. En el video pasado. Pero la verdad que sí. Llama mucho la atención. Ver este tipo de simulaciones. Y bueno. Ya Camilo. De hecho. Anotó el 1 por 0. Apenas al minuto 18. Como les comentaba. Sí llama mucho la atención. Ver las simulaciones así. Incluso creo que. Estaría interesante. Como que intentar varias tácticas. O hacer un video. Para ver como siempre ganar. En las simulaciones. Utilizando diferentes tipos de tácticas. Desde aquí. Ya que puedes meter. Sacar jugadores. El plan de juego. Lo puedes modificar. Y todo eso. Entonces yo creo que. Se podría hacer. Sin ningún problema. Están sacando el partido. Uy. Están sacando el partido. Los de Mazatlán amigos. Y Juana. Pues ya intentó. Dos oportunidades. Pero no ha tenido suerte. Y creo que ya en esta. Se va a terminar. Fuera de lugar. Me imagino que despejando. Ya se debería de estar. Terminando el partido. Y sí. Se termina el compromiso. Con gol. De Camilo Zambetso. Es que se gana. Este partido. Así que. Nuestro siguiente compromiso. Será. Contra las chivas rayadas. Del Guadalajara. Ya escalamos. Hasta la segunda posición. A seis puntos. Del super líder. Lo veo complicado. Para que lo podamos alcanzar. Pero. Ya con esto. Creo que estaríamos. Casi casi. Bueno. Estando entre los primeros cuatro. Estaríamos asegurando. Un lugar. A los cuartos del final. Y estaríamos. Evitando. El repecha. Así que. Vamos a nuestro. Último compromiso. De este modo carrera. De este capítulo. Mejor dicho. Ya en el siguiente capítulo. Estaremos viendo. En qué. Contra quién. Nos estaremos enfrentando. En la liguilla. Incluso. Tengo pensado. Pues tal vez. Jugar el partido. De ida. De los cuartos. De final. En dado caso. De que juguemos cuartos. En dado caso. De que juguemos repechaje. Pues también. Lo estaríamos jugando. Pero primero. Vamos a nuestro compromiso. Con las chivas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. A un ambiente que hoy. Me parece insuperable. En el planeta fútbol. Tenemos un partidazo. Que promete. Como siempre. Con Mario Alberto Kemp. Fernando Palomo. Desde esta cabina. Un evento. De primer nivel. Partidazo. De la Liga MX. Lo que se viene. Y tendremos que estar atentos. Al espectáculo. Lo que se avecina. Lo que hemos escuchado. De los técnicos. Del ruido de prensa. Ha sido. Bastante tranquilidad. Sabemos que quiere ganar el partido. Pero. Han demostrado. Demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Es así como hoy. Juegan las chivas. Rayadas del Guadalajara. Hoy van a formar. Con un 4-4-2. Con los dos delanteros. A distintas alturas. Quizás. Uno más abierto. Uno más cerca. También a la mitad de la cancha. Tratando de llegar. Mucho desde afuera. Con los extremos. Mario. Mira para los bancos de suplentes. Viene Rocha. Por el medio campo. Vamos a ver si podemos abrir un espacio. Viene Vargas. El ex americanista. Rocha nuevamente. Se la pasa Mayada. Mayada se la pasa Henry. Henry para Camilo. No nos podemos voltear. Y se vienen las chivas. Que miren como tocan. Parecen estas y parecen las chivalácticas. Que pase para Antuna. No puede ser. Que está pasando. Que está pasando. Que está pasando. No, 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 no. Madre santa. Como están jugando las chivas. Viene el Team Rodríguez. Por izquierda. Con sus cinco de skills. Vamos a ver. Épale. Épale. Con el Team Rodríguez. Uy. Uy. Ya podemos hacer jugaditas de fantasía. Ahorita que ya tienen cinco de skills. Le queda Henry. Henry para Mayada. Mayada para Camilo. Uy. Atajadón. Atajadón. Amigos míos. Le queda nuevamente a Camilo. No. Se vienen las chivas. Se viene el contragolpe. Está muy movido el partido. Ahorita que ya le hemos subido la dificultad. Están muy pero muy entretenidos los partidos. Ida y vuelta. Vean. Ahorita tuvimos una oportunidad importante. Y viene Antuna. Viene Antuna. Se la pasa a Madueña. Madueña para Alexis Vega. Amigos míos. Alexis Vega. Se le va. A ver. Viene Mayada. No. Qué mal pase. Tiene la Chofis López. Se la pasa a Angulo. Angulo se la pasa a Alexis Vega. Alexis Vega. Alexis Vega para Angulo. No puede ser amigos. Me cuatrapié. Creo que Alexis se la pasó a Macías. Macías a Alexis. Y Alexis se la dejó a Angulo. Para que le metieran pase filtrado. Y bueno. Pues nos anotaran el 1 por 0. Pero todavía queda partido. Vamos en el minuto 30. Quedan 60 minutos. Vamos a buscar esa remontada. Fuera de lugar. Fuera de lugar amigos. Se va a terminar el primer tiempo. Nada más tuvimos una importante en todo el compromiso. Chivas. Si ha estado jugando un poco mejor que nosotros. Hay que decir la verdad. Y vean aquí. Martínez. 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 Se la pone Alexis Vega. No puede ser. Qué pase. Qué pase. Le ha puesto Martínez a Alexis Vega. Para que nos anotaran el 2 a 0. Pero hasta el momento creo que el delantero del rebaño. Pues el MVP del partido. Una asistencia. Un gol. La verdad que no me esperaba esa anotación. Viene Mayada. 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 Se la pasa Camilo. Camilo para Henry. Henry dispara. Y anotamos el 2 a 1. Amigos míos. Henry Martín. Le vuelve a anotar a Chivas. ¿Por qué digo le vuelve? Pues creo que jugando con el América. Le llegó a anotar goles. Así que. Pues nada mal. Lo de Henry Martín. 2 a 1. Minutos 61. Queda partido. Todavía podemos empatar esto. Uy. Qué pase para Camilo. Qué pase para Camilo. Camilo para Rocha. Rocha entra. Solo. 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 Y anotamos el empate. 6 minutos después. Pues estamos empatando este partido. Amigos míos. Se está poniendo interesante. El rebaño. No sabe ni de dónde le han llegado los golpes. 2 a 2. Y queda partido. Se puede soñar con la remontada. Solamente hay que estar atentos. Para que no cometamos un error. Y nos lleguen a meter otro gol. Pero bueno. Viene el rebaño. Viene tocando tranquilamente. La verdad. Me gustó mucho. Que subiéramos la dificultad. Los partidos se están poniendo más cerrados. Más intensos. Ya no estamos goleando. Como en las primeras jornadas. Ahorita creo que ya es más mérito poder ganar los partidos. Vamos a ver. Viene Mayada. Viene Mayada. Mayada hace un amague. Muy bien. Se la pasamos a Rocha. El autor del empate. Rocha para Henry. 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 Se la pasa al conejito. El conejito. Pisándola. Uy. Y el conejo. Miren nada más el conejito. El conejito se la pasa a Rocha. Rocha se la regresa a Brizuela. El conejito con sus cinco skills. Viene Henry. Martín. Henry. Henry. Se la pasa al conejito. Cone para Mayada. 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 Centramos. Uy. No puede ser amigos. Esa era la jugada. Se viene la especialidad de la casa. El contragolpe. Camilo para el team Rodríguez. El team. 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 Para Camilo. No. Para Henry. Gol. Hemos remontado el partido amigos. Se veía imposible el rebaño. La verdad que ya después del empate no le podíamos quitar el balón. Estaban tocando mucho en el medio campo intentando abrir un espacio. Pero bueno se equivocaron. Nosotros contragolpeamos. Y ya vamos ganando tres a dos en el minuto ochenta y siete. Creo que más que justo y merecido este resultado momentáneo. Si bien Chivas ha jugado muy bien. Pues realmente creo que a puerta nos había tirado tres veces a lo mucho. Si habían llegado más veces. A ver a ver a ver a ver a ver. A ver a ver. No nos apliquen la misma de Monterrey. Por favor. Ya vamos en el noventa y en el agregado. Y Chivas la está paseando de aquí para allá. Por favor. Alguien quítese la. Quítese la. A Madueñan. Por favor. No puede ser amigos. Nos van a aplicar la misma. Nos van a aplicar la misma. Uf. 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 Creo que ya no. Creo que ya sí. Se acabó el partido amigos míos. Sufriendo hasta el final. Pensé que nos iban a aplicar un Monterrey. Ya ven como nos empataron ese rato de. Bueno no. Nos dieron la vuelta en el minuto 50 del segundo tiempo. Lamentable. Así que. Creo que hemos ganado de forma justa. Un partido en su totalidad un poco parejo. Pero al final nosotros nos hemos llevado la victoria. Así que. Pues bueno amigos. Yo me despido. Por favor. No olviden suscribirse. En el próximo capítulo. Ya estaremos jugando Liguilla. Así que. Por favor. Dejen su like. Activen su campanita. Para que cada que yo suba un video. Les llegue su notificación. Así que yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!